Cuenta los abrazos a todos los caballeros, a ver queremos ver a la gente bonita, gozándole a todas las chicas, sacándole manos, vamos a reposar, estamos de fiesta, estamos de fiesta del pueblo de Atenez, vamos a festejar esa noche, ¿cómo vamos a festejar? Bailando y gozando la cumbia, vamos a hacer una botella, esto dice, y suena, así, así, así. ¡Bailando y gozando! 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 ¡Bailando y gozando!